Piensas que todo es perfecto, que lo que hay es la única manera sin pararte a pensar en una alternativa a tanta desigualdad. Piensas que todo es perfecto, que lo que hay es la única manera sin pararte a pensar en una alternativa a tanta desigualdad. A tanta desigualdad. A tanta desigualdad. A tanta desigualdad. Ignorantes perdedores de la razón, inconscientes de la situación. Ignorantes perdedores de la razón, inconscientes de la situación. De la situación. ... 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 De ... ... ... ... ... Y la mayoría na, desde unos pocos tienes mucho y la mayoría na, desde unos pocos tienes mucho y la mayoría na.